Mírame bien chiquitito, mírame y vente tú para acá Yo quiero bailar contigo, el ritmo sexy a este compás Te voy a enseñar el modo de cómo me voy a menear Yo me muevo pa' adelante, luego pa' un lado y para atrás Sa, 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 si me lo das, sa, sa, yo quiero más, más, más el ritmo, sa, 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 si rico está Sa, 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 si me lo das, sa, sa, yo quiero más, más, más el ritmo, sa, 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 si rico está No importa si eres casado, pues no te quiero para casar Solo bailaremos sexy, este alegre ritmo se llama el sa, 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 si me lo das, 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 sa, sa, yo quiero más, más, más el ritmo, sa, 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 si rico está ¡Qué rico! ¡A mí me vamos a pensar! ¡Sas, sas, sas! Si me lo das, ¡sas, sas! Yo quiero más, más, más de ritmos, ¡sas, sas! Qué rico estás ¡Sas, sas, sas! Si me lo das, ¡sas, sas! Yo quiero más, más, más de ritmos, ¡sas, sas! Qué rico estás ¡Jepa! Y así nos vamos bailando el ritmo de esas Y no te preocupes, chiquito, que no te quiero para casar ¡Mira pues!